Música Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Salsa en Casa Hoy originando desde aquí Desde el centro de Dover Desde el Jersey Para llevarles 60 minutos de mucho sabor y mucho cohibre Hoy con dos gracias invitados Hoy tenemos la orquesta La Solución Haciendo el deleite de todos y cada uno de ustedes Rico Y tendremos a Don Pedro Ramos, su orquesta ¿Cómo? Rico, 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 rico Bienvenidos Alícense porque vamos a pasar 60 minutos de mucho sabor Y mucha alegría Para iniciar este evento Iniciamos con la orquesta La Solución Esto que dice Una calita más Localizando Jaime Rivera Suéltelo maestro Vamos Añade ahí La traje de rincón Ya me canse de apretarla La traje de rincón Ya me canse de apretarla Ahora que baile otra Yo solo quiero olvidarla Ahora que baile otro Pero yo solo quiero olvidarla, la India Calum, en medio de revolución y la trifunca en el baile. Me la llevé por rica, haciendo allí un mundo a pared, me beso siempre a sonrisas, yo le di la vida entera. Ahora me voy pa' casa, mi mujercita me espera, ahora regreso a casa, mi mujercita me espera. La traje de rincón, ya me cansé de apretarla, la traje de rincón, ya me cansé de apretarla, ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla, ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla. Yo le digo al oído mamacita, mi gente me está matando, mírala que es y todavía trabajando. Es tanta la ingratitud que mi gente pueda oír y gritar, te toca un hijo para entrar y el de esa linda no pita. Hablaré fuerte con él, para que no se repita, que yo no quiero llegar a casa siempre por la mañanita. Oh! Si supiera que estoy echando al aire una carita, tremendo es el remolú, pero que no me precipita. Si supiera que estoy echando al aire una carita, vocalizando Jaime Rivera. Una carita, echando al aire a mi mamita. Si supiera que estoy echando al aire una carita. ¿Cómo? ¿Qué caso, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Si supiera que estoy echando al aire una carita. Que sería de la vida, así que es al ratito. Trabaja que trabaja sin gozar un poquito. Si supiera que estoy echando al aire una carita. Sabroso. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. ¡Muy, pero muy buenas tardes para los que vienen llegando! ¡Muy, pero muy buenas tardes para los que vienen llegando! ¡Cómo rico! ¡Esto es salsa en mi casa! ¡Muy, pero muy buenas tardes para los que vienen llegando! ¡Bienvenido desde Tampa! ¡Rico! ¡Gracias que estén por aquí! ¡Muy, pero muy buenas tardes para los que vienen llegando! ¡Muy, pero muy buenas tardes para los que vienen llegando! ¡A Rodman Garcés! ¡Gracias! ¡A Luz Marina Camacho! ¡A Jesús Adriano Mendoza de Tecali! ¡Gracias por hacer parte de Salsa en mi Casa! ¡A Mateo Paredes! ¡Sí, señor! ¡La gente que se está conectando! ¡A mi parita Mauro Muñoz! ¡El empresario número one de New Jersey! ¡Ahora radicado en la Florida! ¡Vaya, bienvenido por aquí! ¡A Lucero Sánchez! ¡A todos y cada uno de ustedes mil gracias por hacer parte de Salsa en mi Casa! ¡Rico! ¡Se sube al escenario! ¡Don Pedro Ramos! ¡Cubano! ¡Sí, señor! ¡Su orquesta! ¡Rico! ¡Y nos presenta este tema! ¡¿Cómo?! ¡Esto es tremenda banda, señores! ¡Vocalizando! ¡José Juanco Sterling! ¡Y nos regala esto que dice! Yo vine para ver Yo vine para bailar Con el conjunto de Pedro Ramos ¡Fuerte lo maestro! ¡Rico! ¡Cómo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto está bueno y se va a colocar mejor! Yo vine para ver Yo vine para bailar ¡Oh! Yo vine para ver Yo vine para bailar ¡Prepárate, mola, tona! ¡Que la fiesta va a empezar! ¡Prepárate, mola, tona! ¡Que la fiesta va a empezar! ¡Se está llenando la casa! ¡La gente quiere bailar! ¡Yo vine para bailar! Yo vine para ver Yo vine para bailar Yo vine para bailar Yo vine para ver Cuando comience la fiesta Voy a pedirte la fiesta Voy a pedir de verdad Que me toquen un monton Sabroso para bailar ¡Oh! ¡Rico! Yo vine para ver Yo vine Yo vine para ver Yo vine para gozar Yo vine para ver Yo vine para bailar No me apures Chiquita, lindamente ¡Me viene a chupar! Yo vine para ver Yo vine Yo vine para bailar Yo vine para bailar Yo vine para bailar Yo vine para bailar yo vine pa' ven yo vine oye, oye yo vine pa' ver pero yo vine pa' gozar yo vine pa' ven yo vine cocina rica vete, vete, vete ya voy a gozar yo vine pa' ven yo vine oye, baila suave chiquita binta y no pierdas el compás yo vine pa' ven yo vine pa' ven como rico, rico, rico con todo ese sabor con todo ese escondimento Que nos llega de la Santilla de Cuba ¿Cómo? La orquesta de Don Pedro Ramos Así es la delicia de todos y cada uno de ustedes Estamos con el patrocinio De panadería y pastelería Oh qué rico Donde todo es rico, sí señor Visítenos aquí en la 21 La Uwele, el centro de Uwele Y en la 159 Es Vigüele, el Morristown Para atenderlos como Dios Lo manda, sí señor Con todos los hierros Rico ¿Cómo? Sigue llegando más La gente a la rumba Rico, montándose El Santaludo para Aidelulo A variedades Aidelulo Vaya un abrazo a Rompecostillas A Julián Gómez Gracias Por hacer parte de Salsa en Vigganza Compartan para que otros también disfruten Este domingo espectacular De mucha salsa Mucho condimento No tenemos los derechos Pero pido a la melocha Para ponernos a gozar Y a de inestens A de inestarte ¿Cómo? Rico, 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 rico Nos venimos Con la orquesta La solución Sí señor Ay, ay, ay Con otro de sus cantantes Que también pasaron por ahí Don Frankie Ruiz Ay, ay, ay Vamos a recortar este éxito Un clásico de clásicos Esto que dice la rueda Vaya, suéltalo pa' lo meque ¿Cómo? Rico, rico, rico Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque es de tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero iba sin frenos Y tú rodarás Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Que agarras Todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con ser en tu vida En terminarte Tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una bella perdida De aquí para ya Sin agarrar tu gusto Ninguna rolda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Que me he dejado Porque no hiciste Ninguna parada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú también fuiste De mi lado Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero hay Que barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme En el mismo lugar Yo que soñaba Con ser en tu vida El terminar De tus vueltas Al mundo De mi pasar Como una bella perdida Pero hay Que barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Y yo sin moverme En el mismo lugar Oye mi brother Sigue dando vueltas No hay más que no consigue Sigue dando vueltas No hay más que no consigue Sigue dando vueltas Sigue dando vueltas Y yo sin moverme Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que aquí quedaba Corita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Andas encima de mí Buscando tu destino Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar Como una vez perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero hay que barbaridad Oye que barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar 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 de mucho sabor y mucho co-impre, sí señor voy con estos dos grandes invitados, la orquesta La Solución y la orquesta de Don Pedro Ramos sí señor sigue llegando más clientela más gente a la rumba conectándose rico, ¿cómo? le damos el saludo de bienvenida a Carlitos Arisa, vayalo Arisa aquí en Ingerci y los Arisa de Tampa vayan a casa Rompe Costilla rico el saludo para mi manita Saúl Martínez el hombre el hombre que registró el paso del gateo sí señor el duro de las brisas ¿cómo? duro gracias por estar por aquí, sí señor rico y sabroso vaya para Rosario Elena Arama bienvenida a Santa de mi casa vaya desde Europa para mi pana Wilson psicodélico a esta hora tan santado conectado tras los chatos pero vale la pena a Serena Icarguín bienvenida a Ayacali a DJ Manuel Carini bienvenido por acá a mi manita Arlene López vaya república de Israel ¿cómo? sin olvidar el barrio rico la literina Martín de Valencia gracias por hacer parte de todo este continente que nos hemos preparado que nos hemos preparado en la tarde de hoy estamos a nombre de Oque Rico panadería y masterería lo mejor de lo mejor donde todo Oque Rico los sabrosos pantebonos los cuñuelos el chicharrón de dulce ¿cómo? estamos ubicados aquí en el centro de Dover en la 21 Blahuel y en la 159 Mount Morningstown ¿cómo? allí me lo jaquete Don Antonio con todo el sabor y toda la delicia ¿cómo? rico, rico, rico nos venimos con Don Pedro Ramos desde Cuba ay, ay, ay esto tiene mucho saoco y nos presenta este tema oiga apíren el oído si tienen el instrumento avístenlo vamos a darnos un parquete suéntenlo palomé ¿cómo? escuchen estos señores candela con candela y la a poco de la humedad y si te lo ponen en duda ya debes verlo bailar tiene lindos vacillitos y su estilo es igual se abre como un abanico y nunca pierde el compás candela le gritan emocional candela a la chica del barrio como escuchen escuchen esas trompetas rico vamos a la chica y a la chica alista en los popóes vamos a darle al romper el cuero que bonito se soltaron los caballos goza 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 saúl vaya cherrigasca zarandela de un lado para otro este es el sabor altillano y ademas a la chica la chica de un lado de un lado de un lado de un lado como y como se arruinó el Que bonito baila Candela, come Candela, baila bonito Que bonito baila Candela, el pelo se abre como un amadrito Que bonito baila Candela, aprieta suave con los pollitos Que bonito baila Candela, oye, no jueguen con la Candela Como rico, que tal, sabroso esto Esto no es para quedarse mentado, no señor Esto es para guarachar, si señor Para sacarle viruta al piso El sabor nos llega de las antillas de Cuba Don Pedro Ramos, su orquesta Ya sabe que nos consigue En mi canal, Palomé de Producción Coloquen salsa en mi casa, mano a mano Así pueden ver todos los capítulos que hemos pasado De las diferentes orquestas Si ya han perdido alguno, ahí lo pueden recomendar No olviden suscribirse, dame un día a la campanita Para que estén enterados de todo lo que ocurre en la parátula Y con la melosa Rico Saludos Saludos ¿Cómo? Sí señor Saludos para Gabriel Espinosa Sabroso, gracias Por estar por aquí en casita Sí señor A Ricky Pastrana Gracias A mi palita Arnello Sánchez La gente del viejo rincón Raygado de España Vaya, palita Gracias por estar por aquí Al flaco Ortiz El hombre feliz Gracias A la Alas NG Gracias por estar por aquí A Partaladencia Rico Sí señor A Carlos Eduardo Moreno Gracias ¿Cómo? Rico Un saludo para John Palau Están saboreando De todo este condimento Que les hemos traído En la tarde de hoy ¿Cómo? Estamos con el patrocinio de Oh, qué rico Lo mejor es pastelería y panadería Sí señor Si no encargamos Su pavo Su pernil Su lechón Arrímese Por aquí Al centro de Odel A la 21 Flaco Para atenderlo Como Dios Lo manda Sí señor Con todos los hierros Por ahí me los asiente Don Antonio Con todo el sabor Y la crema Rico Ay, ay, ay Nos venimos Con lo que está La solución Rico Compartan Para que otros También pasen Una tarde Súper agradable ¿Cómo? Sí señor Y nos presenta La orquesta La solución Este tema Esto pegó durísimo En los 90 Vocalizando Jaime I Y esto que dice Derroche Para que lo disfruten ¿Cómo? Rico No sé ni cómo empezar Lo que te quiero decir Tú puedes pensar mal ¿Quién no se bailó este tema? ¡Vamos! 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 Quiero atraparte en mis brazos Para empezar otro día Del amor a cielo de noche Y que transcurren las olas Y que se evade la noche Para empezar otro día Del amor a cielo de noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Gosa Nueva York! ¡Gosa mi Javi! Tú nada no debes temer El amor solo es así Hay que dejarte crecer Para poderlo sentir Quiero besarte mil veces Y recorrer tu surpresa Para prenderme tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurran las olas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor a cielo de noche Y que transcurran las olas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor a cielo de noche Yo quiero Hacerte este amor un derroche ¡Sabroso! Yo quiero Hacerte este amor un derroche Yo quiero Hacerte este amor un derroche Y robarte locamente Y hacerte el amor esta noche Yo quiero Hacerte este amor un derroche Y recorrer tu cuerpo sin frisa Con diferentes caricias Hacerte este amor un derroche ¿Cómo? ¿Programándoles Winston Palomeca? Con lo mejor de la melocha ¡Ay, ay, ay! Hacerte este amor un derroche Yo quiero Hacerte este amor un derroche Voy a hacerte mía suavemente Voy a hacerte mía suavemente Para que tú también goces Yo quiero Hacerte este amor un derroche Tú dame bien que yo quiero Hacerte este amor un derroche Hacerte este amor un derroche Y besarte este amor un derroche Y besarte hasta alcanzarme Día a día, noche a noche Yo quiero Hacerte este amor un derroche Quiero hacerte mía suavemente Y siento tan humilde Como con toda esta melocha Con todo este cargamento Que les hemos traído En la tarde del domino Para pasar una tarde Súper increíble Sí, señor Rico Vaya, el salzadudo Para mi amorcito Nancy Pérez Con esta salsadizada Rico ¡Cómo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabroso! Sí, señor La gente que sigue llegando Estamos saludándonos Dándole la bienvenida A mi familia Borgi El hombre El alcalde de la parándula En Cami El que paraliza Cami A las seis de la tarde ¿Cómo? No hay para nadie Amar, rico Los lunes, miércoles y viernes Borgi El hombre que manda la parada En la parándula Y en la melocha Vaya, Borgi Bienvenido por aquí Rico, sí, señor A John Palau A Junto del Chicoénico Rumbiando ¿Cómo? Desde Suecia Rico A Carlos Eduardo Moreno A Lorena Hernández A Tlacotí A la gente de Buenaventura ¿Cómo? Sabroso Conectado Estamos saludando a la gente De Palmira La familia El recreo Zamorano Vaya Santanizado A esta hora de la tarde Rico Compartiendo Compartan Para que otros también Disfruten Este mano a mano Entre Pedro Ramos Y la orquesta La Solución Sí, señor Sí, señor Rico Se monta Don Pedro Ramos Su orquesta Añaña Está rico Se viene con un clásico ¿Cómo? Vaya Vocalizando José Juanco Sterling Y nos presenta esto de la rupa La empanadía Para Gózalo ¿Cómo? Escuchen esto Mira lo que traigo para ti Pollito Ritmo suave y muy sabrosito Mira lo que traigo para ti Pollito Ritmo suave y muy sabrosito Ma chancha no es Ni rumba ni danzo No es chancha Ritmo es sabroso En Cuba nació Lo piden en París Igual en Brasil Lo bailarán en Madrid Mira lo que traigo para ti Pollito Ritmo suave y muy sabrosito Mira lo que traigo para ti Pollito Ritmo suave y muy sabrosito Ma chancha no es Ni rumba ni danzo No es chancha Ritmo es sabroso En Cuba nació ¿Cómo? Esto es París Ritmo en París Igual en Brasil Lo bailarán en Madrid ¿Cómo? Se produjo la feria señores Bailando Se vive mejor Gozando Este rico son Bailando se rosa Bailando se vive Cosa mi chica Y yo verde mi sol Bailando Se vive mejor Gozando Este es el sabor Ritmo suave y muy sabroso Ritmo suave y muy sabroso Ritmo suave y muy sabroso Bailando se vive mejor Gozando Este rico son Bailando se vive mejor Gozando Este rico son Bailando se vive mejor Gozando Bailando se vive mejor Gozando Este rico son Yo del bozo Yo del bozo Bailando se vive mejor Gozando Este rico son ¿Lo bailó? ¿Lo disfrutó? Estamos presentando Salsa en mi Casa. ¿Cómo? Con todo el sabor que nos llega de las Andillas de Cuba. La Orquesta de Opeiro Ramos haciendo la delicia de todos ustedes. El salsaludo. ¿Cómo? Sigue llegando más tiempo a la sintonía. Vaya, el salsaludo para el maestro César Augusto Ortiz. ¿Cómo? Ríos sabrosos, el hombre que también tiene su programa. Con Raquelita, sí señor. Sintonizados los sábados y los domingos, con todos los hierros. Vaya, bienvenido César. Por aquí con todo el coimbre, el ajípe. ¿Cómo? Rico. Gracias, mil, por estar por aquí. Sí, señor. El saludo para Verónica Valencia. Allá que viene Botero, de Cali, sintonizada. Gracias, mil, por hacer parte de Salsa en mi Casa. Nos venimos con la orquesta La Solución. Rico. Y nos presenta este tema. Rico. Caimán no lo anda roteado, pero es un tema bueno, bueno. Chiquito, corazoncito. Que bocadita aquí es don Frankie Ruiz. Pónganle atención. Suéltalo, palo, leche. ¿Cómo? Rico. Esto es la solución. ¿Cómo? Chiquito y corazoncito. ¿Cómo? Que tú no sabes lo que da mal. Para que disfrutes. Entrégame tu amorcito. Que yo te voy a enseñar. Vivirás lo que no has vivido. Soñarás lo que no has soñado. En tus labios. En tus labios daré un besito. Como nunca creo que te andalo. Chiquito y corazoncito. Porque tú no sabes lo que es amar. Entrégame tu amorcito. Que yo te voy a enseñar. Que yo te voy a enseñar. Vivirás lo que no has vivido. Soñarás lo que no has soñado. Soñarás lo que no has soñado. En tus labios daré un besito. Como nunca creo que te andalo. Oye, escucha, mira cariñito. Y que contigo yo quiero ser un ratito. Corazoncito. Chiquito y corazoncito. No me digas que tú te vas de mi lado. Te lo juro, no te lo creo, mi amorcito. Corazoncito. Chiquito y corazoncito. Dime que me quieres. Ay, no me digas que tú no quieres estar conmigo. Corazoncito. Chiquito y corazoncito. Bueno, tú eres tú. Para que no lo pierdes tú. Corazoncito. Solo crema. Una crema y nada. Como sabor. Corazoncito. Chiquito y corazoncito. Mírame, oye, cariño. Corazoncito. Chiquito y corazoncito. Ay, es verdad. Sí que yo te quiero, te lo juro. Mamá, sí, ay, que yo no te miento. Corazoncito. Chiquito y corazoncito. Una noche más contigo, un ratito. Ay, escucha, mira, cariño. Corazoncito. Chiquito y corazoncito. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? 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 Corazoncito. Corazoncito. No, 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 no. No me lo digas. Que tú me tienes loco con ese cuerpecito Corazoncito, chiquito y corazoncito Venga a vivir este momento conmigo Que yo quiero romper el coco que tengo contigo Corazoncito, chiquito y corazoncito ¡Cómo rico! Ahí pasaba el papá de la salsa Don Frank y Luis con la orquesta La solución, sí señor ¡Cómo! Tremendo agite, tremendo sabor Estamos a nombre de Oque Rico Lo que todo es rico El pan, el chicharrón de dulce, los pan de bolo ¿Cómo? Todo en pastelería Y a los mejores precios, vaya rico Ubicado en la 21 Flower Y en la 159 Stingway de Monty South ¡Rico! Nos acaba de salir la banda de la América ¡Ja! Ya cae y no da tiempo esto, señores ¿Cómo? La invitación para el próximo sábado A la 5 del punto Estaremos aquí con nosotros los grandes invitados Pero antes de retirarme Vamos a cerrar con un tema De Pedro Ramos De Las Antillas Para que se lo goce ¡Rico! Nos presenta esto Sí señor Un recomendado Atención programadores Atención DJ Esto que dicen ¿Quién será? Nos lo presenta Pedro Ramos Vocalizando José Juanjo Esterly Suéltelo Palomeque ¡Rico! 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 ¡Coja pareja! ¡Coja pareja! Lo que yo soñé contigo Lo que yo soñé contigo ¿Qué será? Lo que yo soñé contigo Tan pareja que es verdad Pues cada día que pasa Tú me gustas mucho más A que tú no me adivinas ¿Qué será? Lo que yo soñé contigo ¡Ojo pareja! Te vamos a estar para charme ¿Qué será? Lo que yo soñé contigo ¿Qué será? Escucha lo que te digo Es nuestra pura verdad Lo que yo soñé contigo Adivina que será ¿Cómo? ¡Ay sabroso! ¡Cosa! ¡César! ¡Vamos! ¿Qué será? Lo que yo soñé contigo ¿Qué será? ¡Vaya Rey López! Mi cariñito ¿Qué será? Cosita rica ¿Qué será? Aunque tú no me adivinas ¿Qué será? ¡Vaya López! ¡El solo! Yo soñé contigo ¿Qué será? Mi cariñito ¿Qué será? Cosita rica ¿Qué será? ¡A que tú no me adivinas! ¿Qué será? Lo que yo soñé contigo Esta es la rumba de ayer De hoy y de siempre ¿Qué será? Hay cosita rica ¿Qué será? Aunque tú no me adivinas ¿Qué será? Lo que yo soñé contigo ¿Qué será? Mi cariñito ¿Qué será? Hay cosita rica ¿Qué será? Muchas, 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 muchas Pero un millón de gracias a todos ustedes Gracias Que el cariño es inmenso Por haber hecho parte De salsa en mi casa Hoy pasaron por esta escena de Margario De Cuba, Don Pedro Ramos Y de Puerto Rico, las tres a las dos y dos Hacer esta tarde agradable para todos ustedes La invitación para el próximo sábado a las 15 de punto Estamos con el pacotino de Oh, qué rico Lo mejor es pastelería y panadería Gracias y bendiciones a todos ustedes Les habló Wilton Palomé De un negro diferente para toda mi gente Gracias, gracias De corazón Nos vemos Chao, chao